El parque Masayoshi Ohira Este parque está en la delegación Koyokan Para llegar aquí pueden hacerlo a través de la línea 2 del metro Y bajarse en la estación general Anaya Una vez llegando ahí, caminan un par de cuadras y listo Este parque tiene temáticas japonesas Y cabe mencionar que es un lugar muy tranquilo Está relax, está tranquilo ¡Gracias! ¡Gracias!